El gobierno de El Salvador inauguró la primera sede del programa Jóvenes con Todo, que busca crear oportunidades para la población juvenil del país. El presidente Sánchez Serén anunció que el programa presidencial busca apoyar a más de 100.000 jóvenes al finalizar el 2019. Durante años, la falta de espacios de apoyo y reinserción laboral han invisibilizado la capacidad de cientos de jóvenes, por lo que el gobierno, a través del INJUVE, ha creado un espacio de crecimiento para la población. Proponiendo el desarrollo territorial a través de la participación social de la juventud. El programa de empleo y empleabilidad se ha desarrollado a partir de un proceso institucional que incluye al INJUVE, apoyada por la Secretaría Técnica de Planificación, los Ministerios de Trabajo, Educación, Agricultura y Obras Públicas, junto a CONAMIPE, INSAFOR, FIDEL y CEPA. El programa ofrece espacios para continuar, completar estudios, capacitaciones laborales, apoyo económico y asesoría para nuevos emprendimientos. Nuestra política de inclusión ciudadana rinde resultados positivos logrando con el programa de empleo y empleabilidad favorecer con equidad a hombres y mujeres. Este logro es un indicador de que los resultados planteados estratégicamente son realizables si trabajamos con la vista puesta en las necesidades de nuestro país. Querida juventud salvadoreña, con la pasión y energía de ustedes, el programa Empleo y Empleo y Habilidad hará historia en El Salvador. Vamos juntos a cambiar la difícil situación que están atravesando muchos jóvenes, pero para lograrlo debemos unirnos como país y construir una nación de oportunidades para la juventud. La primera sede fue inaugurada en Soyapango, sin embargo se anunció la creación de nuevos espacios en San Miguel y Santa Ana. Los beneficiarios serán capacitados en diversos oficios para lograr ser empleados en las necesidades del municipio con el apoyo del Ministerio de Trabajo.